Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Al parecer esta directiva por fin está trabajando un poco mejor. Y fichajes de cara a la próxima temporada como el central francés Jean-Claire Todibaut, el centrocampista holandés Frinky de Jong, que toda Europa se está peleando por él, y la más que probable vuelta de Neymar Junior al Barcelona, lo corrobora. Pero todo esto tiene sus consecuencias, y pesos pesados como Rakitic, Coutinho o incluso Umtiti, tendrán que hacer las maletas. Independientemente de que Valverde siga o no, el Barça tendrá un equipazo la próxima temporada. Y esta sería la alineación titular de la temporada 2019-2020. En la portería estará Ter Stegen, lateral derecho estará Sergi Roberto, pareja de centrales Piqué y Lenglet, lateral izquierdo Jordi Alba, pivote defensivo estará Sergio Busquets, de momento, en el centro del campo estará Frinky de Jong, acompañado de Arthur Melo, extremo derecho estará Ousmane Dembélé, extremo izquierdo estará Neymar Junior, y como falso 9, estará el mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Sin duda será un equipazo invencible durante mínimo los cinco próximos años. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.